Señoras y señores, Delfino es el árbitro. Aquí aparecen los protagonistas y este es el recibimiento del pueblo decano para Atlético. Aquí están los equipos. Está Atlético Tucumán, está Racing. Todo dispuesto, sacará el decano. Señoras y señores, el comienzo por TNT Sports. Pelota de Andrada hacia atrás, jugando para Gil Romero, el ex estudiante. Aquí va soltando el que se mete entre los 11 titulares, Marcelo Ortiz. Picaba esa pelota, la disputaba Cristian Menéndez. Soltaba Insúa. Ojalá la tomaba Lolo Miranda. Aquí Piovi, Alcaraz, va Carlos Alcaraz, Piovi. Con el rechazo nos llegaba Copetti. El balón en dirección hacia atrás para Campi. Si se equivoca el arquero, y atención, quedó corto el arquero. Miranda, apertura hacia la derecha, atacando Racing. Vino el centro para Copetti. La devolución en el fondo es de Bruno Bianchi. Y esto es córner, error no forzado. El primer tiro de esquina desde la derecha corresponde al visitante Román. Esa buena presión de Copetti le permitió que Campisi rechazara corto. Pero después Miranda no podía soltarle la bola al 9. Guillermo Acosta, Andrada, buen giro. Va Federico, insiste el ex River, dejando para Tesuri, picando Ruiz Rodríguez. Está habilitado para Ramiro. Ruiz Rodríguez. No levantó la bandera el asistente número 1, que es, muchachos, la tiene Gastón Gómez. Yamil Bonfa. Gracias JP. Vamos a verlo. La posición de Ruiz Rodríguez. No, está habilitado. Está habilitado por Mura. Te diría que tal vez en la misma línea de Sigali. Deja Mura y va por adentro Auche. Alcaraz picó. También por el eje central. Se proyecta Mura. Lindo sombrerito. Va Mura. Al centro, no puede. Copetti y Tesuri al córner. Siempre llega más gente de Racing que del decano en el área. Esperaba Chancalai. No se complicó el ex tomba. Será córner. Ese sombrero lujoso de Mura fue buenísimo. Copetti. Y ya la va teniendo y recuperando Renzo Tesuri. Lindo lujo de Tesuri. Da continuidad al juego. Delfino. Andrada volcando el juego en dirección de Ortiz. Se quedó Ortiz. Cabezazo. El chile a Gómez. Se equivoca a Gómez. Y Menéndez casi logra empujar la pelota. Claro, se le cruzó. Piovi. Bueno, ya hemos tenido dos errores de los arqueros que pudieron haber costado más caro, Román. Sí, esta es una acción muy curiosa. Parece impropia de la primera división del fútbol argentino. Impecable el marco. El monumental José Fierro con una enorme convocatoria. Miranda la pinchó para Mura. Va Facundo habilitado. Mura. ¡Gol! ¡Gol! Racing de Mura. Llegó Facundo. A Mura picó el vacío. Y en 20 minutos dice que la Academia en Tucumán está ganando 1 a 0. Una delicia el pase de Lolo Miranda. Todo genial. Mura pica en el momento exacto, completamente habilitado. Así como a Auche contra Talleres, hoy a Mura contra Atlético Tucumán. Pases de ese botín de porcelana que tiene Lolo Miranda. Con ventaja, con la velocidad justa para que Mura la tome de frente, levante la cabeza. Y demuestra que en el fútbol de hoy los jugadores ocupan funciones. Bueno, sabés que aquí ya son varias las charlas que tuvieron en Trasconzábal, el Pepe y Zapata. No le encuentran solución al carril izquierdo. Recién le dijeron otra vez. Y atención, espera que se viene Ramiro Ruiz. Rodríguez tiene la igualdad. Rodríguez, bien por Chila Gómez que tiene una de estas por partido. Mirá Román. Construyó juego por la izquierda. La pelota le quedó demasiado cerca del botín. Después de haberle ganado la posición a Sigali. R al cubo. Ramiro Ruiz Rodríguez. Le quedó para la pierna derecha. Por eso terminó siendo definición de Papi, ¿no? Como definía Romario de Puntín. A la cancha se metió el 23, Ramiro Carrera. Señoras y señores, el comienzo del segundo tiempo por Tenet Sports. Lanzamiento de Aníbal Moreno. Mirá, 3 de Racing a disputar esa segunda pelota. Luego de la intervención de Eugenio Isnaldo. El ex defensa y justicia. ¿Me repetís la segunda variante, Nico? Sí señora, fuera con la 18. Ramiro Ruiz Rodríguez a la cancha con la camiseta 23. Ramiro Carrera. Carrera, el ex gimnasio entonces en cancha. Se atropellaba Mura. Y ya será salida de Campisi. Bueno, toman carrera los cabeceadores. Uno es Sigali, el otro es Pio Vicentro que se va cerrando de Chancalae. Devolviendo el polaco Menéndez. Rebota en la espalda de Tesuri. Y aquí, quitando Insúa, se mete en el área. Bemiliano, Insúa, lindo centro. Buscando por así en el fondo y el despeje. Y aquí la va terminando Chancalae. Qué bien se metió Sigali, ¿eh? Estuvo el segundo en la academia, Román. Mirá, hermano, la juega entre los dos centrales. Insúa es el que va a tirar el centro. Y Sigali es el que queda de nueve. Buena lectura, muy rápida de Thaler para asfixiar el tiro. Bianchi, no pudo Guillermo Acosta. Anticipo de Insúa. Se viene Racing. Va Emiliano, Insúa, pierde el ex Aldocibi. Quitando Guillermo Acosta. Tesuri aquí, Carrera. Esperando Menéndez. Va Ramiro. Carrera para Menéndez. Lo tiene Tesuri. Va Tesuri. Nada, dice Delfino. Responderá desde el fondo el Chila Gómez. Un error de Insúa perdiendo una pelota en la salida, en un lugar inconveniente del campo. Piovi también había quedado pasado. Y entonces todo Racing quedó desconfigurado. Aquí viene la pelota. Menéndez pivota para Tesuri. Nada. Nada. Bueno, ¿cómo lo vive Gago, JP? Inmediatamente después del error de Insúa, se miró con uno de sus ayudantes. Es la segunda, sumando la del final del primer tiempo. A moverse Martínez. Miranda ha habilitado Alcaraz. Se viene Alcaraz. Sale Campisi. Campisi, el arquero se quedó con el balón del segundo tiempo. Hasta el momento, gran pase. Otra vez de Miranda. Una delicia. Gran movimiento. De primera encima. Copetti, Miranda. Al espacio llega Alcaraz. En esta bien Campisi. El delantero que obliga. Bueno, la orden de Delfino. Toma carrera Alcaraz. Alcaraz tiró. Gol. Gol. Rasen de Alcaraz. Un bombazo tremendo. Se confió Campisi. No lo puede creer Alcaraz. Así lo festeja. 14 minutos del segundo tiempo. Un tiro libre. Infernal. Gana Racing 2 a 0 en Tucumán. Alcaraz lo hizo. Una bomba. De Alcaraz. Un remate tremendo. Un balinazo. Que se mete cerca del ángulo superior derecho. De un arquero que seguramente imaginaba otra cosa. Y cómo lo vive el Vasco a todo esto, Nico. Bueno, sigue hablando con Zapata. Me parece que se va a venir la tercera modificación. Se ha caído un poco el banco después del segundo tanto. Ya te voy a marcar algo de los goles en contra de Atlético. Rompe Tesuri. Va Renzo. Se anima. Tesuri. Desvío. Gómez. No se complica el arquero. La suelta por arriba del travesaño. Bueno. Un despertar de Renzo Tesuri. Jugada individual. Tiro de esquina desde la derecha. Corresponde al decano. Son arrestos. Espasmos los de Atlético. En este caso, Tesuri. Y la simpleza de Chila Gómez. La academia con Moreno. Se viene Piovi. Soltó para Miranda. Y está habilitado el demonio. Y va Auche para rematar el partido. Auche para Lolo. Lolo. ¡Gol! ¡Gol! Racing de Miranda. Festéjelo. Lo merecía. Leonel Miranda. El hombre de los espacios. La figura del partido. 21 del segundo tiempo. Una contra letal de la academia. Racing 3 en Tucumán. Atlético Tucumán 0. Dime qué mediocampista se elige. Si te diré cómo juega tu equipo. Miranda sabe todo. Recibe de Piovi. Encara bien Auche. Que lejos de pecar de ansioso. Espera el momento en el que Miranda suelta el pase. Para no quedar en offside. Y después altruista. Siempre en el momento en el que llega el rival. Ahí suelta la bola. Tocando Thaler. Aquí descargando. Joaquín Pereira. Por afuera se ofrece Renzo Tesuri. Y acá se viene Carrera. Carrera para el disparo. Carrera al Chila Gómez. Gómez tapando. Vamos a ver la muy buena atajada de Chila Gómez. Es el derechazo de Ramiro Carrera. Muy simple el arquero. El mérito más grande de Gómez es su simpleza. Manotazo hacia el costado. Rebote largo. Aquí se ofrece Auche. Trababa desde atrás Joaquín Pereira. Y al espacio va Mauricio Martínez. Quiere más la academia. Pide Chancalay por el opuesto. Oh, el tiro al arco. Y devolviendo. Benjamín Garré. Campisi. Se retiró Chancalay. Ingresó Jonathan Gómez. Lo propio Benjamín Garré. Buena devolución de Auche para Mura. Sacará el decano. Bueno, queda corto Tesuri que no da más. Acá se viene Jonathan Gómez. Con la pelota Mauricio Martínez en el área. Va a enganchar Martínez. Sigue Martínez. ¡Gol! ¡Gol! De Racing. De Mauricio Martínez. Martínez a los 32 del segundo tiempo. Se animó. Y definió. Por abajo del arquero Campisi. Golea la academia en Tucumán. Gana 4 a 0. Qué afilado que llega al Clásico. Hace rato que ya no hay más partido. Es una exhibición. Un recital de Racing. Auche. Jonathan Gómez. Martínez va. Traba. Hasta la fortuna de que la bola le quede impecable para rematar. Tiene hoy Racing. Cuando el arquero quiere salir llega un instante tarde. Martínez define entre sus piernas. Gracias.